Hoy llevamos mil pruebas de embarazo sin barreras, gratuitas, es decir, mil pruebas hechas en nuestros centros de salud de embarazo sin que medie la orden del médico y completamente gratuitas. Hemos celebrado en una mamá del centro de salud del Rosario la prueba número mil. De esas mil, 220 pruebas han sido positivas, lo cual nos ha permitido canalizar el 78% de las mujeres que se toman la prueba de embarazo canalizarlas antes de la semana número 12 para iniciar el control prenatal. Y el resto, aquellas mujeres que su prueba de embarazo fue negativa, hemos permitido que entren a nuestros programas de planificación familiar. Es un éxito, es una campaña única en este momento en el país, donde usted, señora que cree que está embarazada, sospecha que está embarazada, tiene la duda, puede ir a cualquiera de los 23 centros de salud, Hospital del Norte y la unidad materno infantil, a que le tomen la prueba de embarazo sin necesidad de una orden médica. Se la hacemos inmediatamente y a los 20 minutos está el resultado. ¡Gracias!